Mientras algunos sectores de oposición extremista insisten en tomar el camino de la violencia, otros dirigentes opositores como Daniel Ceballos apuestan por la vía democrática y prueba de ello es la fundación de su nuevo partido, Arepa Digital. Hoy estamos conmemorando 66 años de la última dictadura militar que fue derrocada por el pueblo de Venezuela. Y entonces la esperanza estaba puesta en que la democracia trajera a Venezuela los cambios que se requerían. 66 años después, la democracia aún es una promesa para todos nosotros, una promesa que ha sido incumplida, una promesa que nos dice que todos han fallado y que vale la pena hacer algo distinto. Tomar otro camino. Más sin embargo, la democracia es la esperanza que tenemos hoy, 66 años después, para dar soluciones a Venezuela. Y por eso hoy celebramos esta idea de democracia para todos y con los cambios que merece Venezuela con la fundación de Arepa Partido Digital, la Asamblea de Renovación y Esperanza País. Aquí hoy vamos a conectar en simultáneo los que estamos aquí en este lugar con otros cientos que van a estar dentro de Venezuela y fuera de Venezuela en una plataforma, en una asamblea que va a garantizar con voz y voto el ejercicio de la democracia directa y que hoy Venezuela tenga una alternativa en donde la democracia directa, sin representantes, en donde casi o no puede representarse a sí mismo gracias a la tecnología, sea posible. Bienvenida a Arepa Partido Digital a Venezuela. Daniel Ceballos es un dirigente de oposición que en 2014 participó en los planes violentos contra el gobierno y por ello asegura que la única vía y el único camino para lograr un cambio en el país es a través de las elecciones y del voto. Reporto para ustedes, Fabiana Márquez de la Agencia Venezuela News.